El día de hoy el CEO de Netflix de Sarandos, puso fin a los diversos rumores que circulaban alrededor de la nueva serie del Demonio Rojo, confirmando que sí tendríamos una nueva temporada y que saldría a finales de este año, una fecha mucho más cercana a la pronosticada. Fue notable que Marvel Studios y Netflix decidieran sacar la casa por la ventana, ya que a lo largo del año contamos con estrenos de cada uno de los miembros de The Defenders. Disfrutamos las segundas temporadas de Jessica Jones y Luke Cage a inicios del año y lo cerraremos con la próxima entrega de Iron Fist para el 7 de septiembre y la tercera temporada de Daredevil con fecha aún por confirmar. Rumores mencionan que esta nueva temporada podría basarse el cómic de culto de Daredevil, Renacido, Daredevil, Born again, lanzado en el año 1986 y escrito por Frank Miller. La pista más notable que nos brindaron fue que durante el final de The Defenders podemos ver a Matt Murdock convaleciente con una monja a su lado, la cual resulta ser su madre en el cómic. Asimismo en ese arco, somos testigos de la batalla comenzada por Wilson Fisk para acabar la recién descubierta identidad de Daredevil, al cual lo hará llegar al borde de la locura, replanteándose así todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y, yo...yo lo he demostrado...que un hombre sin esperanza...es un hombre sin miedo. Aún no sabremos si los rumores son ciertos, pero esperamos una serie llena de acción que pueda continuar la misma línea de trama que hemos visto en sus dos temporadas anteriores. Aún no se tiene trailer de la tercera temporada, pero síguenos en nuestras redes sociales para seguir al tanto de la noticia. Más noticias en MSN 2.100 Películas de la historia del cine que debes ver antes de morir. Galería de Sobovista y Lee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!